Es importante porque cubrirían no solo los daños de granizo, sino vientos, sequía, inundaciones, algunos daños producidos por insectos y demás. De Federación Agraria dimos nuestro enfoque y manifestamos que tiene que primar el efecto solidario del seguro porque el pequeño y mediano productor es el más vulnerable. Todos sabemos que con un seguro el problema es el seguro multiriesgo que actualmente está en el país, pero se utiliza un 3% porque la prima es muy alta. Por eso para que este seguro realmente se instale y se desarrolle o se tome en todo el país necesita una prima accesible para el productor. Por eso es importante la intervención del Estado subsidiando parte de la prima.